Hola, ¿qué tal? Soy Luz Ondín Inestros Escoto, docente de la Escuela Hernán Banejas, atiendo cuarto grado, sección B. Este año no ha sido fácil para ninguno de nosotros, nadie se esperaba esto de la pandemia, pero Dios ha sido más que bueno con cada uno de nosotros, ya que nos tiene con salud y nos tiene con vida. Ya estamos por clausurar lo que es el año escolar, y quiero felicitar a todos los alumnos que han estado al día con sus tareas, mandando evidencias de que han estado trabajando, aún aquellos que no han entendido y han llamado para preguntar cómo es la tarea. Animarlos a que sigamos cada día adelante, poniendo mucho esfuerzo, mucho empeño en nuestro estudio, que cada día tratemos de ser mejores personas, ser diferentes y marcar la diferencia. Quiero desearles que tengan unas excelentes vacaciones, que disfruten su familia, que su hogar esté lleno de amor. Disfruten estar este tiempo con su familia, recuerden leer un libro, ya sea de cuento, leer las tablas para que no se nos olviden. También quiero desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que este tiempo de diciembre sea un tiempo de gozo, de paz, lleno de amor, que estemos las familias unidas y que el próximo año sea un año de bendición mejor que este año. Si en este año no pudimos lograr la meta, que el próximo año podamos lograr cada meta que nos hemos propuesto. Agradecerles también a la Escuela Hernán Banega por haberme abierto las puertas de la escuela. Somos un gran equipo. A las de Belén, que los ángeles toquen, que nuevas me traen. Recogido, tú de baño, a donde vas, pastorcito. Voy a llevar, a cortar, a privar. Hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, 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 hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Si un niño de bebés nos trae la salvación, con júbilo sin par se entona la canción. Yo te amo, mi Señor, tus flores cantaré. En este día tan feliz me regocijaré. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Muy buenos días, profa. Hoy estoy haciendo un trabajo manual de Navidad. Con todos estos materiales ya verás qué bonito va a quedar. Bueno, profa, ya terminé el agua. La base del centro de mesa, míralo. Ya está, ya lo terminé. Ahora seguimos con la decoración. Bueno, profa, ya va agarrando forma en nuestro centro de mesa. Ya casi está terminado. Bueno, profa, así terminó nuestro centro de mesa. Vamos a míralo. Gracias, profa, por ayudarnos a desarrollar nuestra creatividad. Que la paz y el amor reine en nuestros corazones en esta Navidad. Pero lo más importante, que nazca el niño Jesús en nuestro corazón. Les mando un abrazo. Les mando 365 abrazos para todo el año. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!